¿Qué es el proyecto Plataforma Multiagencia de Cacao para América Latina y el Caribe 2030-2050 financiado por Fontagro? Tiene como objetivo desarrollar tecnologías y propuestas de normativas que permitan mejorar las capacidades institucionales de los países miembros en la cadena de valor del cacao. En su componente 2 tiene como objetivo establecer y estandarizar una metodología de medición de cadmio en laboratorio para la generación de mapas y tecnologías de mitigación. En la región Brunca se está desarrollando una investigación con el uso de enmiendas minerales y orgánicas, cal, lombricompós, biochar, zeolita y elementos menores como zinc, manganeso y cobre, con el objetivo de disminuir la concentración final en la almendra de cacao. Se está mostrando suelo, hoja y almendra de cacao para la determinación de cadmio en laboratorio. En el caso de la almendra se realizará previo el proceso de fermentación y secado normal del productor. Esto con el objetivo de ver cuál o cuáles de estas enmiendas logran disminuir la concentración final de cadmio en almendra de cacao.